y gracias Lempira, enormes rocas, amenazan a los vehículos que transitan por este sector. Santiago, buenas tardes. Bueno, en efecto compañeros en estudio, auditorio, esta es la carretera CA11, la que conecta Santa Rosa con gracias Lempira, pero mire lo que ha sucedido aquí, tremendo, a tener mucho cuidado, se ha dicho, piedras, enormes rocas que se han desprendido desde la parte más alta de este cerro, esta es la curva La Tenedora, estamos a la altura de San Juan de Opoa, en la aldea que se llama Contamal, Contamal, mire, que tremendo, esas rocas representan un peligro, aparentemente aquí no han venido las autoridades, aquí no han visto que están estas rocas acá, no ha pasado copeco por este sector, ni la fuerza armada, ni nadie, porque estas rocas acaban de desprender y están tapando toda una vía completa, una vía completa de la carretera, qué peligroso, pero aquí hay un amigo, oiga mi amigo, ¿a qué hora sucedió? ¿Usted vive por acá cerca? Aquí cerca vive usted, vamos a ver si puede hablar con el amigo, ¿dónde vive usted? ¿Aquí cerquita? Allá abajo, sí, sí, pero no, yo no salí anoche cuando se vio este derrumbe. Oiga, me dice, ¿esto está feo aquí? Está feo, sí. ¿Toda la mitad de la carretera? Sí, correcto, toda la mitad de la carretera. ¿Usted es de esta zona de San Juanes? Sí. ¿Ya había pasado esto antes? No. No, ¿verdad? No. ¿Cachimbazo de agua, amigo? Cachimbazo de agua, mire. Sí. Oígame, ¿qué le podemos decir a la autoridad de que venía a quitar esto? Correcto, eso sí, mire. Sí, ¿verdad? Porque está malo eso, oye. Sí. Digo, que la montonen ahí, va. Sí, que la hagan a uno día. Sí, correcto. Alguien que venga deprisa, de noche, se estrella ahí, se mata. Sí, pero en una piedra ahí se mata. Sí, porque está puntuda es una piedra. Sí, correcto. ¿Cuál es el nombre, amigo? Sí, Juan López. Juan, muchas gracias, Juancito. Juan López, de aquí, de San Juan de Opoa, vecino, nunca había pasado esto, es primera vez, y las piedras están a media calle, papá. Las piedras están a media calle. Así que, a quienes viajan de Santa Rosa hacia Gracias Lempira, bueno, de todo modo se puede viajar, pero cuando pasen por este sector a tener mucho cuidado, andar despacio. No se puede andar con prisa, mucho más en este momento, mire. Enorme cantidad de rocas en este sector de la carretera CA11. Si no hay consultas, compañeros, con este informe, las imágenes son de Jairo, el Che de Valenzuela. Yo soy Santiago López. Regresamos a Estudios Principales de Able Como Habla Televisión Digital.